Registro de dominio IDN Ingresa al sistema nick.bo con tus credenciales de acceso. Escribe el nombre de dominio con caracteres IDN, es decir, con acentos, diéresis o la letra N. En primera instancia, el sistema muestra información sobre los nombres de dominio internacionalizados, IDN. En nuestro ejemplo, se registrará el dominio con la palabra chuño, tal cual se escribe. En la pantalla también se visualiza los nombres de dominio con IDN disponibles y el costo. Seleccione el de su agrado y presione el botón Registrar. Inmediatamente, el sistema le muestra el contrato de registro del nombre de dominio bajo el cctld.bo, el cual puede revisarlo o si gusta puede imprimirlo. Seguidamente y de manera obligatoria, debe llenar los campos del titular del dominio y presionar Aceptar. Por defecto, la información del registrante se repite para los contactos administrativo, técnico y financiero. Sin embargo, también se puede personalizar la información de cada contacto y luego presionamos en Continuar con el registro. En el formulario que se despliega, también se debe introducir la siguiente información. Por defecto, el sistema copia la dirección de correo con el cual se creó la cuenta, pero alternativamente puede citar otro para que reciba una copia de la factura electrónica. Luego pulse en Aceptar. Para conocer las formas de pago, pulse en Imprimir nota de débito o pulse Finalizar.